Estamos de fiesta con Jesús El cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Él sana, Él salva Poderoso es nuestro Dios Bautiza, libera Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Nos vamos a reunir con mucha alegría en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu quiero dar un saludo a todos los que nos ven y orar también por estos medios de comunicación que apoyan a la evangelización a través de la Eucaristía nos ven en UNETV, canal 218 canal TV Familia en todo Venezuela este canal ustedes lo pueden ver en Colombia también a través de Claro TV canal 906 DirecTV canal 117 Movistar TV canal 132 a todos los que nos escuchan en todo Colombia a través de Radio María en Medellín a través de Amén Radio en Aguadas Caldas a quienes nos ven a través de Teleaguadas y a todos los que nos ven en redes sociales sociales que alegría que estamos celebrando al sagrado corazón de Jesús quiero orar también en esta Eucaristía por todos los enfermos en clínicas, hospitales en sus casas que siguen la Eucaristía quiero orar por los internos e internas de la cárcel acá en la ciudad de Manizales quiero orar por toda la arquidiócesis de Manizales por nuestro obispo Monseñor Gonzalo Restrepo orar por los sacerdotes por las vocaciones orar para que Dios bendiga nuestro país de Colombia y que en todo el mundo siempre haya paz y armonía en nuestros corazones según el corazón de Jesús hermanos y hermanas para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre Virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna tú que siempre nos perdonas porque nos quieres mucho tú que siempre nos perdonas Señor 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 te empiedad tú que siempre nos escuchas porque nos quieres mucho tú que siempre nos ayudas Cristo te empiedad tú que siempre nos ayudas Cristo te empiedad tú que siempre nos ayudas Señor te empiedad gloria a Dios en el cielo gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestras súplicas tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros porque sólo tú eres santo sólo tú Señor sólo tú altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios Todopoderoso concede a quienes nos gloriamos en el corazón de tu amado Hijo que al recordar la grandeza de los beneficios de su amor podamos recibir de este manantial gracias cada vez más abundantes por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Oseas Esto dice el Señor Desde que Israel era niño yo lo amé y llamé a mi hijo sacándolo de Egipto Yo enseñé a andar a Efraín y lo llevé en mis brazos pero no llegó a entender que yo cuidaba de él Lo atraía con los lazos con que atraen los hombres creando vínculos de amor Él era la criatura que yo alzaba a las mejillas a la que me inclinaba para darle de comer Por eso se me parte ahora el corazón y se conmueven mis entrañas No voy a descargar mi ira No volveré a destruir a Efraín porque yo soy Dios no un hombre Soy el santo en medio de ti y no me complazco en destruir Palabra de Dios Te alabamos Señor Bebamos con gozo de las fuentes de la salvación Bebamos con gozo de las fuentes de la salvación Dios es mi salvación en él confío y no temo el Señor es mi fuerza por eso yo le canto él es mi salvación también ustedes sacarán agua con gozo de las fuentes de la salvación Bebamos con gozo de las fuentes de la salvación Den gracias al Señor invoquen su nombre cuenten a los pueblos sus hazañas proclamen que su nombre es excelso Bebamos con gozo de las fuentes de la salvación Canten al Señor que hizo proezas anúncienlas a toda la tierra griten jubilosos habitantes de Sion que grande es en medio de ti el Dios santo de Israel Bebamos con gozo de las fuentes de la salvación Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos a mí el más insignificante de todos los fieles se me concedió esta gracia anunciar a los paganos la riqueza insondable de Cristo e ilustrar a todos sobre la realización del designio de Dios creador del universo designio que él mantuvo oculto por siglos para que ahora por medio de la iglesia conozcan todos los poderes y autoridades hasta en las esferas del cielo las múltiples formas de la sabiduría de Dios tal fue el designio que había concedido desde la eternidad en Cristo nuestro Señor gracias a Cristo y por la fe en Él podemos acercarnos a Dios con confianza por eso doblo las rodillas ante el Padre de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra que Él se digne con los tesoros de su gloria rebustecerlos a ustedes en lo profundo de su ser por medio de su espíritu y que Cristo se establezca con sus corazones por la fe arraigados y fundados en el amor podrán comprender con toda la iglesia la anchura y la longitud la altura y la profundidad de este misterio el misterio del amor de Cristo que supera toda comprensión así lo llenará a toda la plenitud de Dios palabra de Dios te alabamos te alabamos yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo yo habitaré en medio de ti yo habitaré en medio de ti Aleluya 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 el Señor esté con ustedes y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Como el día en que murió Jesús era víspera del sábado, los judíos le pidieron a Pilato que mandara quebrar las piernas de los crucificados y retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz hasta el día siguiente, que era un sábado muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los que habían sido crucificados con Jesús. Pero cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que lo vio lo atestigua, su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean, porque todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No le quebrarán ningún hueso, y otro pasaje de la escritura dice, mirarán al que traspasaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hijos míos, estamos muy contentos, estamos celebrando la solemnidad hoy viernes del sagrado corazón de Jesús. Jesús, qué hermoso, qué hermosa devoción, qué hermoso enamorarnos del corazón de Jesús. Hoy también quiero orar por la orden de la visitación, las hermanas de la visitación. Ellas que promueven la guardia de honor al sagrado corazón de Jesús, que promueven esa hermosa devoción del sagrado corazón de Jesús. Qué hermoso, qué hermoso, hijos míos. Nuestros abuelos tenían esa tradición del primer viernes de mes dedicado al sagrado corazón de Jesús. Esa devoción, que todavía uno llega a una casa, yo cuando visito a mis abuelitos, o cuando uno va a la casa de una persona adulta, uno lo primero que observa cuando entra a la casa, a la sala, ve el cuadro del sagrado corazón de Jesús. Hermoso, hermoso. No perdamos esas lindas devociones. Da tristeza que hoy en día la gente quiere arrebatarle, quitarle a los adultos esa devoción. Les comparto un testimonio que una vez tuve la oportunidad de ir a bendecir una casa. Y la señora me decía, la abuelita, padre, habla con mi familia, habla con mis hijos. Me quieren quitar el cuadro del sagrado corazón de Jesús. Bueno, ¿y por qué le quieren quitar el cuadro del sagrado corazón de Jesús? Que porque ya está viejito el cuadrito, que mejor pongamos otro cuadro más moderno, con pinturas modernas. Un familiar decía, no, pongamos el cuadro de Michael Jackson, de esos artistas, cantantes. Hoy le digo a los jóvenes, no le quiten esa devoción y ese amor de sus abuelitas, de sus mamás, al sagrado corazón de Jesús. No cambiemos la imagen del sagrado corazón de Jesús por falsos ídolos actuales que son del mundo. No, hijos míos, esta linda devoción nace desde el costado de Cristo, como dice la palabra de Dios el día de hoy. Del costado de Cristo salió sangre y agua. Ahí, cerca del corazón sale el amor de Dios. Esta devoción crece más que todo con una religiosa, Santa Margarita María de Alacoque, o Alacoque. Qué hermosa devoción. Qué hermosa religiosa que desde niña sintió ese llamado de entregarse al Señor. Desde muy niña quería ser religiosa. Desde muy niña, perdió a su papá. Ya jovencita, pudo entrar al convento. Fue creciendo esa devoción en el convento, orando. A los nueve años hizo la primera comunión, Santa Margarita María de Alacoque. Hizo la primera comunión. En esa época era difícil que un niño hiciera la primera comunión. Era para los adultos. Y ella tuvo ese regalo. Luego su mamá se enferma. Y ella va a cuidar a su mamá. Hizo sacrificios. Porque a ella le costaba cuidar a los enfermos, más que todo al ver sangre, heridas. Y le ofrecía a todo el Señor. Y se iba santificando. Luego siguió con ese fervor y ese amor de ser religiosa. Luego su mamá sana y ella continúa esa vocación a la vida religiosa. Y al pie del sagrario se le manifiesta a Jesús. Fuera de los apóstoles, ella es una de las santas afortunadas de ver a Jesús directamente en persona. Y Jesús le va dando instrucciones de mostrar el amor de Dios. Y tuvo varias apariciones. En otra oportunidad también se le apareció. Y le dijo que esa llama del corazón de Jesús era para todos. Porque aparecía el corazón de Jesús vivo, envuelto en una llama. Que es el amor de Dios. El fuego es el amor de Dios. Ese corazón que tenía las espinas por el pecado de los seres humanos. Del corazón sale una cruz. Y esa cruz, donde nos recuerda que Jesús entrega su vida por amor a nosotros. Qué hermoso. Luego Jesús la invita a que promueva su devoción y su amor por toda la humanidad. Y creció esa devoción. Lo que estás viendo, píntalo. Y ella dio a conocer el corazón de Jesús. Esas hermosas imágenes que ustedes contemplan a través de esta Eucaristía del corazón de Jesús son hermosas. Pero ese corazón de Jesús lo vemos y lo descubrimos vivo en el sagrario. Ahí está vivo. Cuando tú entras al templo y visitas el Santísimo, visitas el sagrario, ahí encuentras a Jesús e Eucaristía. Lo que da vida a la parroquia, lo que le da vida al templo, es el sagrario. Ahí está el corazón de Jesús. Enamorémonos de ese corazón que quiere amarnos. Hay que dejarnos amar. La gente dice, es que Dios se olvidó de nosotros. Jesús se olvidó de nosotros cuando pasa una tragedia. Hijos míos, Dios nunca se olvida de nosotros. Al contrario, somos los seres humanos que nos olvidamos de Dios. Él está al pie de nosotros. Quiere la salvación para cada uno de nosotros. Enamorémonos del sagrado corazón de Jesús. Alégrate. Uno se llena de gozo cuando uno entra a una casa y ve esa devoción. Cuando las personas todavía se consagran al sagrado corazón de Jesús. En mi parroquia tengo la guardia de honor al sagrado corazón de Jesús y las adoradoras. También las encomiendo. Y a todas las adoradoras y guardias de honor al sagrado corazón de Jesús. Las encomiendo en esta eucaristía. Encomiendo la orden de la visitación. Porque Santa Margarita María de la Coja era de esa hermosa comunidad. Las encomiendo. Encomiendo las vocaciones a la vida contemplativa. A la vida religiosa contemplativa. Necesitamos muchas vocaciones. También a la vida sacerdotal. Que sea el corazón de Jesús que nos regale muchas vocaciones. En estas épocas modernas y actual. La gente solamente se lleva con la razón, el pensamiento, los estudios. Y está muy bien. Porque hay que pensar, hay que razonar. Pero a veces estamos perdiendo el corazón. Amar al prójimo. Amar al más necesitado. Y el sagrado corazón de Jesús nos invita a eso. Como Él nos ama, nos invita a nosotros a amar a los demás. ¿Y cómo lo puedes amar? Entregándote al servicio al más necesitado. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Tenemos que estar al servicio de los más necesitados. Auxilio. Empezando por la familia. En los hogares. Por eso Dios bendiga. A las personas que nos escuchan a través de este medio de comunicación. Hijos míos, enamórate de la misa. Yo siempre digo esta frase. El que se aburra en la misa, se va a aburrir en el cielo. Enamórate de la misa. Porque si no, el cielo te va a parecer muy aburridor. Muy aburridor. La misa es un pedacito del cielo acá en la tierra. La Santa Eucaristía es un encuentro con Dios. Con el corazón de Jesús. El sacrificio. Cristo nos habla. Y Cristo se nos da como alimento. Hijos míos. A promover esta devoción al sagrado corazón de Jesús. Colombia está consagrado al sagrado corazón de Jesús. No saquemos el corazón de Jesús de nuestras vidas. Antes hay que sentirlo más cerquita de nosotros. ¿Cómo? Abriendo nuestras vidas con humildad y acogiendo el amor de Dios. Dios, hijos míos, los espero pues en las parroquias. Que visiten sus parroquias. Hoy primer viernes de mes, dedicado al sagrado corazón de Jesús. Visita la parroquia. Visita el sagrario. Porque ahí, desde ahí, se manifestó el sagrado corazón de Jesús. A Santa Margarita María de Alacoj. Dios los bendiga. Que Dios los acompañe. Y los premie por su fervor y devoción. A la Eucaristía y al sagrado corazón de Jesús. Amén. Amén. Invoquemos, hermanos y hermanas. A Jesús que es manso y humilde de corazón. Y por eso, como es una solemnidad. Y esta invocación. Tenemos que profesar nuestra fe. Porque somos bautizados. Y por eso decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. En la comunión de Dios Padre. En la comunión de los santos. En el perdón de los pecados. En la resurrección de los muertos. Y la vida eterna. Amén. Bueno hermanos y hermanas. A Jesús que es manso y humilde de corazón. Vamos a pedirle. Sagrado corazón de Jesús, escúchanos. Sagrado corazón de Jesús, escúchanos. Jesús, en quien habita toda la plenitud de la divinidad. Haz que participemos del mismo ser de Dios. Sagrado corazón de Jesús, escúchanos. Jesús, en quien están encerrados todos los tesoros del saber y el conocer. Haznos conocer mediante la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. Sagrado corazón de Jesús, escúchanos. Jesús, hijo amado y predilecto del Padre. Haz que escuchemos siempre tus palabras. Sagrado corazón de Jesús, escúchanos. Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido. Danos con abundancia la gracia y la verdad del Padre. Sagrado corazón de Jesús, escúchanos. Jesús, fuente de vida y santidad, a los santos e irreprochables por el amor. Sagrado corazón de Jesús, escúchanos. Vamos a orar por todos los enfermitos y enfermitas en clínicas, hospitales, en las casas de familia, que a través de estos medios nos están escuchando, participando en la Eucaristía, para que el sagrado corazón de Jesús les dé la salud y la sanación en sus cuerpos y las almas. Oremos. Sagrado corazón de Jesús, escúchanos. Oremos por todos los medios de comunicación que nombramos al comienzo de la Eucaristía, que se unen a través de la Eucaristía, que nos dan la oportunidad de llevar el mensaje de Jesús, para que Dios los premie y el sagrado corazón de Jesús los acompañe. Oremos. Sagrado corazón de Jesús, escúchanos. En un momento de silencio, pidámosle al sagrado corazón de Jesús lo que más necesitas. Piensa en este momento, si tienes una tristeza, una dificultad, preocupación, encomiéndate al sagrado corazón de Jesús. Pon en las manos de Dios esa intención. Y por esa intención decimos, Sagrado corazón de Jesús, escúchanos. Todo eso te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero entregarte mis sueños Tu voluntad Hacen ellos Mi corazón Te lo entrego Enamórame de ti Quiero aprender a escucharte Quiero saber que es amarte De tu verdad yo saciarme Enamórame de ti, Señor Que tu presencia me inunde Haz de mí un odre nuevo Cámbiame, renuévame Enamórame Enamórame de ti, Señor Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Mira, Señor, la caridad inefable Del corazón de tu amado Hijo Para que te resulte agradable los dones que te ofrecemos Y sirvan para el perdón de nuestras culpas Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro El cual Por su caridad admirable Levantando en la cruz Se entregó a sí mismo por nosotros Y de su costado abierto salieron sangre Y agua Para que de allí brotaran los sacramentos De la iglesia Y para que todos Atraídos por el corazón abierto del Salvador Pudiesen beber con gozo continuamente De las fuentes de la salvación Por eso Con los ángeles y arcángeles Cantamos sin cesar Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Osana, 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 osana en el cielo Bendito al que viene en nombre del Señor Osana, osana, osana en el cielo Osana, osana, osana en el cielo Santo, eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezcan tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado Para ti De manera que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias a este bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Música 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 Del mismo modo Tomó el cáliz Dando gracias a este bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Toma Y bebe todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será ramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Hacer esto en conmemoración mía Música Ten gracias al Señor Porque es bueno Porque su amor es eterno Porque ha engrandecido sobre nosotros Su misericordia y su fidelidad Es para siempre Y su grande amor Se esparcirá Por los siglos Amén 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 Ten gracias Al Señor Porque es bueno Porque su amor es eterno Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es para siempre y su grande amor se esparcirá por los siglos. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, en la advocación de Nuestra Señora del Rosario, Reina y Patrona de la Arquidiócesis de Manizales, San José, su Esposo, los Apóstoles, los Mártires, los Santos, Santa Margarita María de la Coja y todos los Santos por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Arzobispo de Manizales, Monseñor Gonzalo Restrepo, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre Misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. En este momento, piensa en algún familiar, amigo, vecino, ser querido, que ya haya partido a la casa celestial, a la patria celestial. Piensa el nombre de esa persona y la ofrecemos en la Eucaristía. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a cantar el Padre nuestro, hijos míos, por cada uno de ustedes. que el Sagrado Corazón de Jesús, porque del costado salió sangre y agua, del amor del Señor sale y brota el amor para todos nosotros como hijos. Cantemos con fe. y piensa en este momento, en la persona que necesita de las oraciones, que está alejado de Dios y necesita del Sagrado Corazón de Jesús. Cantemos con entusiasmo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo, dándonos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y consola la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedo la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Señor, estoy contigo. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dadnos la paz, dadnos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no es el digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sonar. Oh, Jesús, a tu corazón confío en mi necesidad, mírala y después deja tu corazón actuar. Oh, Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Oh, Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti. Tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Confía más, confía más, confía más. Confía más, las almas que confían en ti están santificadas por ti. Están santificadas por ti. Están santificadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Yo confío en ti. Oh, Jesús, a tu corazón confío en mi necesidad. Oh, Jesús, alma de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, briágame, agua de costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de la muerte, llámame, manda a mí a ti, para que con tus santos te alaben y te bendigan por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Este sacramento de amor, Señor, encienda en nosotros tal caridad que ha traído siempre hacia tu Hijo. Aprendamos a reconocerlo en los hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer la oración de consagración de la familia al sagrado corazón de Jesús. Consagrar todas las familias, todos los hogares. Santísimo amor de Jesús, te consagramos nuestros corazones, nuestras vidas y nuestras familias. Conocemos que el ejemplo bello de tu hogar en Nazaref fue un modelo para cada una de nuestras familias. Esperamos obtener con tu ayuda la unión y el amor fuerte y perdurable que recibiste. Que nuestro hogar se llene de gozo, que el afecto sincero, la paciencia, la tolerancia y el respeto mutuo estén siempre presentes. Que nuestras oraciones incluyan las necesidades de los otros, no sólo las nuestras. Que siempre estemos cerca de los sacramentos. Que la paz esté con nosotros y cuando venga las dificultades danos consuelo y esperanza. Bendice a todos los que aquí habitamos y también a los difuntos. mantén nuestras familias cerca de tu amor y que tu protección esté siempre con nosotros. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. 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 Dulce corazón de María, sed la salvación mía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hijos míos, quiero hacerles una invitación para este lunes festivo 11 de junio, acá en la ciudad de Manizales, en la arquidiócesis de Manizales. Y la invitación es que seamos católicos, unidos en el espíritu. Lunes 11 de junio, 2 de la tarde, entrada gratuita. Está invitado el Padre John Mario Montoya. Participemos. ¿Qué vamos a celebrar? La fe de todos como bautizados, con todos los movimientos apostólicos y eclesiales. Todas las parroquias vamos a participar. Va a haber una única Eucaristía con nuestro pastor, Monseñor Gonzalo Restrepo, arzobispo de esta hermosa arquidiócesis. Es la fiesta. En Pentecostés celebramos la venida del Espíritu Santo. El Pentecostés celebramos cuando el Espíritu Santo ilumina la iglesia y empieza a caminar. Hace poco tuvimos el Pentecostés litúrgico. Este va a ser un Pentecostés pastoral que va a reunir toda nuestra arquidiócesis. Los esperamos. El Señor te espera. El Espíritu Santo te espera en esa gran fiesta. De nuevo a todos, gracias por sacar de su tiempo a través de tu celular, a través de los medios de comunicación. Observas la misa que es una forma también de acercarnos a Dios. También consagrémonos a la Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de enfiliar afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Una palabra a todo mi ser, ya que soy todo vuestro Madre bondad, guardarme y defienden como hijo y posesión vuestra. Amén. Hijos míos, de nuevo, gracias y cuenten con mis oraciones y espero también de sus oraciones para mi persona y todos mis hermanos sacerdotes. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios me los bendiga. Tu pureza el timón de mi vida Transparencia Virgina que tus manos se encuentren las mías bajo tu manto celestial. Oh María Madre de Dios Oh María Luz del amor Hoy te llamo Escucha mi voz De tus manos María Enséñame a Dios Madre de Dios